El puerco espín es un animal que a simple vista parece inofensivo, pero que puede causar estragos en cualquier depredador que intente capturarlo, e incluso grandes felinos como leones y leopardos, o grandes serpientes como pitones y anacondas, se ven obstaculizados por la defensa casi impenetrable de este animal. En el vídeo de hoy, verás tres serpientes que se equivocaron al atacar a un erizo, ¡vamos! Boa constrictor ataca erizo. La jiboya es la segunda especie de serpiente más grande de Brasil, y es muy temida por su gran tamaño. Una de sus características es abatir a sus presas envolviéndose completamente en ellas, algo que no funciona muy bien con un puerco espín. Como podemos ver en el vídeo, esta boa intentó capturar a un erizo, y como era de esperarse, terminó con el cuerpo cubierto de espinas. Anaconda versus erizo Al igual que las boa constrictoras, las anacondas matan a sus presas por constricción. Y generalmente se alimentan de peces, aves, y mamíferos como agutíes y carpinchos. Pero lo que no se esperaba a esta anaconda, es que había capturado a un puerco espín. Y terminó por descubrirlo en el medio peor manera posible. En las imágenes podemos ver al sucuri con el cuerpo lleno de espinas del animal. Una elección que además de darle hambre a la serpiente, fue bastante dolorosa. Pitón africana versus puerco espín Encontrada en el África subsahariana, la pitón africana puede alcanzar hasta los 5 metros de longitud. Y puede alimentarse de diferentes especies de animales, incluido el puerco espín. Eso sí logra capturarlo. Estas imágenes muestran a una pitón africana tratando de capturar a un puerco espín. Pero al intentar atacarlo, termina encontrándose con un muro de espinas. Y la pitón no logra capturar a su presa. Hay casos de pitones que lograron tragarse un puerco espín. Pero tuvieron un final trágico. Siendo su cuerpo completamente desgarrado por las espinas. Dejando claro que el puerco espín no es una buena opción de alimento. Si te gustó el vídeo no olvides dejar un like, y compartirlo con tus amigos. Mira también el vídeo que va apareciendo en pantalla. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.